Buenos días, profesor. Hola, Alice, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Daniela. Buenos días, profesor. Hoy. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Enviaron sus fotos, chicos? No. No, profesor. Es que mi mamá tenía mucha tarea y vino hoy noche. Hoy día lo pueden enviar, ¿ya? Hoy es el último día. ¿Me escuchaste, mamá? No. No. Sí. Sí. Muy bien, la clase de hoy es la clase de geometría, ¿verdad? Geometría, y hoy vamos a hablar Ya dejamos atrás la geometría plana Ya a partir de ahora ya no vamos a trabajar con geometría plana, sino con otra geometría. La geometría plana es lo que conocen ustedes con las figuras como el triángulo, el rectángulo, el círculo, ¿verdad? Esas son figuras geométricas con las que trabajamos dentro de la geometría plana. Pero ahora vamos a empezar a trabajar dentro de lo que se conoce con el nombre de geometría del espacio. ¿Por qué? Porque ya no trabajas en una dimensión, sino trabajas en más. ¿Ya? Son figuras que tienen proyección. ¿Cuáles son esas figuras? Por ejemplo, por ejemplo, estamos hablando de un cubo. Por ejemplo, estamos hablando de un cilindro, ¿no? Un cilindro no es una figura plana. Tú tienes un, por ejemplo, este tajador que tengo en mi mano, ya, este tajador que yo tengo en mi mano, ¿Sí? Este tajador no es una figura plana. ¿No es cierto? Es una figura que tiene dos bases. Arriba, abajo, y se está formando por un rectángulo que envuelve estas dos bases. ¿No es cierto? Entonces, eso no es una figura plana. Pues, a ese tipo de figuras, así es, Daniela, así es. A ese tipo de figuras se les conoce como figuras geométricas que ya no son planas, sino espaciales. ¿Ya? Y dentro de esas figuras, hoy vamos a hablar de los prismas. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de los prismas. Y dentro de los prismas vamos a hablar del prisma recto. ¿Ya? Esa es la clase de hoy. Bien, vamos a abrir nuestro libro, ahí vamos a trabajar de frente, por favor, porque si nos vamos a poner a dibujar en el cuaderno, nos vamos a demorar hasta la noche dibujando. Si estuviéramos en el salón, sí, porque en la pizarra yo puedo hacer la figura bonita, pero. En la pantalla. Sí, profesora de mi otro colegio donde enseño. Ya. Entonces, nos vamos a ir a la página número ochenta. Página ochenta de nuestro libro de geometría. ¿Qué? Y en la página ochenta de nuestro libro de geometría dice, prisma recto, elementos, área de la superficie lateral y volumen. A ver. Vamos a definir primero qué es un prisma. Un prisma ya no viene. Mira cómo cambia la palabra acá. Tú a un cuadrado dices, es una figura geométrica plana que tiene cuatro lados. Un triángulo es una figura geométrica plana que tiene tres lados. ¿No es cierto? Pero un pentágono, figura geométrica o polígono que tiene cinco lados. En este caso ya no es una figura geométrica. Ahora es un sólido geométrico. ¿Ok? Ya, ya no son figuras geométricas, son sólidos porque tienen cuerpo. ¿Ya? Entonces los prismas son aquellos sólidos geométricos que tienen dos bases iguales. Y además, tienen caras laterales. ¿Correcto? Presentan los siguientes elementos. Vemos aquí un ejemplo de un prisma. Tiene bases. Dos bases. Todos los prismas tienen dos bases. Arriba y sobre la cual se apoya abajo. Esta base lila y esta base de abajo. ¿Correcto? Toda esta base azul. ¿Ya? Ahí tenemos las dos bases. La base lila arriba. Y la base azul abajo. Dos bases. ¿Qué más tiene? Tiene vértices. Y tú ya sabes que un vértice es esas esquinitas, ¿no? Ahí están los vértices. Acá hay uno. Acá hay dos. Acá hay tres. Acá hay cuatro. Acá hay cinco. Acá hay seis. Siete y ocho. Ocho vértices. ¿Correcto? Ocho vértices. Entonces, ya identificamos. A las bases, que son dos. Arriba y abajo. A los vértices, que en este caso, en este prisma, tiene ocho vértices. Que son las esquinas. ¿Tiene caras laterales? Sí. Las caras laterales. Esto que está de amarillo. Es una cara lateral. Aquí adelante, otra cara lateral. Atrás. Otra cara lateral. Aquí al costado, otra cara lateral. En este caso, tenemos cuatro caras laterales. Y además, tenemos lo que se conoce con el nombre de arista. Profesor, ¿qué es una arista? A ver, te explico. De una manera para que me puedas entender. En una figura geométrica, como el rectángulo, por ejemplo. ¿Correcto? Tenemos acá un lado, ¿verdad? Esto es un lado, ¿no? El que va desde el punto A hasta el vértice B es un lado, Sion. Desde el vértice B hasta el vértice C es otro lado del rectángulo. De C hasta D, este es otro lado. Y desde D hasta A es otro lado, Sion. Esos son lados en las figuras geométricas planas. Pero en los sólidos geométricos, a esos a los cuales nosotros llamábamos lados, que era el segmento que une dos vértices. El segmento une el vértice B con el vértice C y es un lado. Ahora se van a llamar aristas. Aquel segmento que une dos vértices se llama arista. Arista, 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 arista y arista. ¿Correcto? Entonces ya tenemos vértices, las esquinas. Bases, dos. Siempre dos. Arriba y abajo. Caras laterales, todas las caras que están alrededor y forman la figura. Y aristas, el segmento que une dos vértices. Y tenemos ahí los elementos de un prisma. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe. Ok. Ok. Entonces, ya hemos visto la definición. Ya hemos visto sus elementos, sus partes, por así decirlo. Vamos a hablar ahora del área de la superficie lateral. Área, A de área, S de superficie, L de lateral. Área de la superficie lateral, A, S, M. Para palcular el área de la superficie lateral, necesitamos, ¿qué? Dos cosas importantes. Primero, conocer el perímetro de la base. Y segundo, conocer la altura del prisma. Conociendo el perímetro de la base, cualquiera de las dos, arriba, abajo, porque son iguales las bases siempre. Siempre. Las dos bases son iguales. Siempre. Entonces, conociendo el perímetro, ya todos sabemos que es un perímetro, ¿verdad? Perímetro es la suma de todos los lados de un, de una figura, ¿no es cierto? Entonces, si tú sabes cuál es el perímetro de cualquiera de las dos bases, y además sabes la altura del prisma, tú puedes hallar el área de la superficie lateral. ¿Por qué? Porque vas a multiplicar ambos. Perímetro de base por altura. El área de la superficie lateral es igual a perímetro de la base por la altura. Ahora, tenemos que ver algo muy importante. Los prismas van a recibir el nombre que determine su base. ¿Cómo es eso? A ver. Si mi base es un triángulo, tiene forma de triángulo, como en este caso. Un triángulo, que tiene tres lados, por lo tanto, se van a formar tres caras laterales. El prisma va a recibir el nombre de prisma triangular. Porque tiene tres lados su base. Prisma triangular. Si la base tiene tres lados, tiene tres caras laterales. ¿Correcto? Y se recibe el nombre de prisma triangular. Si la base tiene cuatro lados, tiene cuatro lados, cuatro caras laterales. Y el prisma recibe el nombre de prisma cuadrangular. Y si la base tiene cinco lados, como en el caso de acá, el prisma va a tener cinco caras laterales. Y además se va a llamar prisma pentagonal. ¿Correcto? Entonces, el nombre que reciba el prisma va a depender de la cantidad de lados que tenga su base. ¿Correcto? Si tiene cinco lados, prisma pentagonal. Si tiene cuatro lados, prisma cuadrangular. Si tiene tres lados, prisma triangular. Si tiene seis lados, prisma hexagonal. Y además, esa cantidad de lados determina la cantidad de caras laterales del prisma. ¿Correcto? Si la base tiene cuatro lados, tiene cuatro caras laterales. Si la base tiene ocho lados, tiene ocho caras laterales. Si la base tiene tres lados, tiene tres caras laterales. Si la base tiene cinco lados, tiene cinco caras laterales. ¿Ok? Eso es, eso es, digamos, lo que tenemos que saber para nombrar a un prisma. ¿Qué más? Volumen. Acá era área. Ahora es volumen. Y el área siempre, el área siempre se va a expresar en unidades elevadas al cuadrado. Acuérdate. Cuando tú vas a dar una respuesta, serán unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados. ¿Cierto? Siempre elevado al cuadrado. Pero aquí ya entramos a volumen. Y en volumen, tu respuesta tiene que estar dada en unidades elevadas al cubo. Es decir, al exponente tres. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, unidades cúbicas. Cuando hablamos de volumen. ¿Ya? Y para hallar el volumen de un prisma, tenemos que saber también dos cosas. Siempre tenemos que saber la altura del prisma. Y además, tenemos que saber el área de la base. Ya no. Cuando teníamos que saber el área lateral, era perímetro de la base por la altura. Ahora que es volumen, es área de la base por la altura. ¿Correcto? Recuerda, los prismas toman el nombre de acuerdo a las bases y cantidades de sus caras laterales. Que acabamos de decir ya hace un momento, ¿verdad? Estas dos formulitas son muy importantes, chicos. Para hallar el área de caras laterales, tú ya tienes que saber qué es perímetro de base por altura. Y para hallar el volumen, es área de base por altura. ¿Ya? Vamos a irnos a la siguiente página, a la página 81, al problema 2. Ya se dará cuenta ahorita, con estos problemas, que es sencillísimo, porque estamos yendo despacio. Paso a paso, cómo vamos a trabajar. Paso a paso, cómo vamos a trabajar. Entonces dice, dos. Indica el nombre, cómo se llama este prisma, y la cantidad de caras laterales que tiene. Bueno, tú sabes que este prisma, ¿cómo se llama este prisma? Que su base tiene cuatro lados. Prisma cuadrangula. Prisma cuadrangula. Entonces, eso le ponemos ahí. Y este prisma se llama, prisma, y ustedes van escribiendo también, este prisma se llama, prisma cuadrangular. ¿Por qué? Porque sus bases tienen cuatro lados. Que no significa que su base sea un cuadrado, puede ser un rectángulo. ¿No es cierto? Puede ser un rombo. Un romboide. ¿No es cierto? Pero como tiene cuatro lados, recibe el nombre de prisma cuadrangular. Profesor, creo que las tres es doce, creo. Ya, bebé, vamos a ir ahorita ahí. Ahora dice, ya indicamos el nombre. Ya hemos contestado la mitad del problema. Vamos a la otra parte. ¿Cuántas caras laterales tiene el prisma? Seis. ¿Cara laterales? Cuatro. Las caras laterales me lo indica la cantidad de lados de la base. Tiene cuatro lados la base. Por lo tanto, tiene cuatro caras laterales. Atrás una, adelante otra, a la izquierda y a la derecha. Cuatro. Si yo ya sé cuántos lados tiene mi base, inmediatamente sé cuántas caras laterales tengo. Cuatro lados la base, cuatro caras laterales. Y el prisma se llama cuadrangular. cuadrangular. ¿Ok? Bien. Entonces, podemos afirmar que este número dos ya está. ¿Me avisan? Listo, profe. ¿Ok? Dice entonces, prisma cuadrangular. Número tres. Indica cuántos vértices. Primero, te dicen vértices. Y aristas. Tiene el siguiente prisma recto. Y tú sabes que los vértices son las esquimitas, ¿no? Y los vértices siempre van a estar determinados por letras mayúsculas. ¿Ok? Es casi imposible que tú veas a un vértice en minúsculas. Generalmente, tú vas a encontrar los vértices en letras mayúsculas, como acá, ¿no? La esquina A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y L. ¿Cuántos vértices hay ahí? Doce. Doce. Como había indicado Daniela, doce vértices. Ahora, me dicen también. Oye, quiero saber los vértices, pero también quiero saber las aristas. ¿Ok? Entonces, tú pones aquí doce vértices contestando a la pregunta. ¿Correcto? Y ahora, vamos a ver las aristas. Y como tú prestaste atención, y como estabas concentrado en la clase, tú sabes que la arista, ¿qué es? El segmento que une dos vértices. Ese segmento, esa línea que une dos vértices, es arista. Entonces, contamos. Primero, las aristas de las bases. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Hay seis aristas en la base de arriba, y como la base de abajo son iguales, también hay seis abajo, ¿sí? Y ahí vamos doce, ¿ah? En las dos bases, ya vamos doce aristas. ¿Quiénes faltan? Ah, falta el profesor de las caras laterales. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, y dieciocho. Eso quiere decir que hay ahí, dieciocho aristas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Los demás están durmiendo? Ah, ya no pensé, pues yo faltaba solamente las setas. Listo, como José, yo le hice. Ya, pues está claro, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ok. Miren que estoy preguntando después. Cuatro. Aquí, simple. ¿Qué dice? Traza las aristas que faltan en ese pisma recto. Trazalas. Bueno, las trazas, pues, completas nada más. Véngase para acá. Ya ustedes derechito lo hacen con su regla. Yo tengo recta acá. Y ahí también hacemos. Lo más derecho posible. Ahí está. Y luego completamos acá con la otra arista. Estoy poniendo aristas. Y ya hemos completado, ya, bueno, ustedes. Hemos completado la figura con las aristas que me faltan. Eso nomás me pedían. Detrás de las aristas que faltan. Ya se trazaron. No falta nada. ¿Histo, profe? ¿Histo, profe? Ok. Si nosotros nos vamos al siguiente nivel, ya vamos a hablar de volumen. Ah, acá, aprovecho. En este problema, el libro tuvo un problema, sufrió un desmayo y se equivocó, ya. Me están dando que el área de la base es 20. Y acá te dice que el área de la base es 56. Entonces, no hay coherencia, ¿no? Si acá te dicen que es 20, acá tiene que decir que es 20. Pues no 56, ya. Pero como el cálculo lo han hecho con 56, vamos a cambiar acá. Corrijan, por favor, porque si no, se vayan ustedes a confundir. Es 56. ¿Ah? 56. Ustedes no le pueden decir que el área es una cosa y trabajar con otra área. No. ¿De cómo hallamos el volumen? Área de base por altura. Muy bien. Te están dando el área de la base que es 56. Lo pones. Y la altura, te la están dando acá, 8. Desde la base hasta la altura es 8. ¿También es arista? Sí, también es arista. Pero es 8, ¿ya? Entonces, 56 por 8, 448. Como estamos en metros, es metros cúbicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de volumen. ¿Ok? Bien. Vayamos a hacerlo en el número 6. Calcula el volumen de ese prisma. Si el área de la base es 40 metros cuadrados. Muy bien. Tú dices, ah, ya. Perdón. Para hallar el área de la base, tú... Perdón. Para hallar el volumen de un prisma, tú tienes que multiplicar área de base por altura. Entonces, vas a poner así, volumen es igual al área de la base por la altura. La altura siempre se le va a conocer como h. Siempre que vean h, eso es altura. Inmediatamente tienen que relacionarlo. H, altura. En geometría, lógicamente, ¿no? En trigonometría también, cuando lleven trigonometría. Volumen. Área de la base. No la tengo acá, pero me la dan acá como dato. 40. Y la altura. Que tú ya sabes, es 12. ¿Ok? Volumen. 40 por 12. Cuando tienes un número que termine en cero, el cero le dices, ven acá, hijito, un ratito, espérame acá, siéntate acá, no te muevas. Lo sientas en su silla y tú te vas y trabajas con el número entero. 4 por 12, 48. Luego, terminas tu reunión, viene y dice, ven, hijito, ven acá, agarras el cero y lo pones al costado del cuarenta. 480. ¿Acabó? No. ¿Qué les falta? Sus unidades. Metros. Cúbicos. Listo. Listo, profesor, ya lo copié. Ok. Ok. Se movió. Listo, profesor. Ok. ¿Quedó claro ese problema 6? Sí, profesor, profesor se confundió, es 2. ¿Me confundí en 2? ¿Dónde está el 2? Eh, la respuesta. ¿Por qué? A ver. Porque ahí aparece 2 y acá aparece 3. Ah, hijita, ¿qué te piden? Volumen. El volumen se expresa en cubos. El área se expresa en cuadrados. Por eso acá aparece 2. Y si tú multiplicas, miren lo que estás multiplicando. Lo voy a demostrar, mami, para que ustedes lo tengan claro también. Bien, te estás multiplicando el área de la base que era 40 metros cuadrados. Completo, lo voy a escribir. Lo estás multiplicando, ¿con quién? Con la altura que era 12 metros. Solitos se van a dar cuenta ustedes porque lo hemos trabajado en álgebra ya. Imagínate que esa m fuera x. x al cuadrado y x. Y cuando una variable no tiene exponente, ¿quién está? La unidad, ¿sí o no? 40 por 12 lo hemos chacado. 480. ¿Ok? M cuadrado por m a la 1. Multiplicación de bases iguales. M y m. Se suman los exponentes, ¿sí o no? Con ese m. Y 2 más 1 es 3. Y entonces, ¿esto está acá, sí o no? ¿Sí o no? Por eso, cuando tú saques el volumen, tú tienes que ponerle al cubo porque es al cubo de todas maneras. Si no, no es volumen. Cuadrado es base, es este área. Longitud, simplemente unidades. Áreas, siempre al cuadrado. Volumen, siempre al cubo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Listo. El Sebastián está vivo. El resto, no los escucho. No sé si están ahí. Porque no los veo. Gracias por explicarme, profesor. Ya. Sí, porque tienen que... Porque yo, como no los veo, porque yo acá en mi pantalla no los veo. Por eso es que solamente sale mi cara. Por eso es que... Segundo. Ya. Todavía no lo anotan, me imagino. Avísenme, ¿ya? Sí, la noticia, profesor. Ya. Sí. Ok. Vamos a irnos a la página 82. Y nos vamos al problema número 7. En el problema número 7, chicos, no tenemos altura. Tenemos área de base, pero no tenemos altura. No tenemos altura. ¿Cómo hallamos el volumen? Entonces, a este problema le hace falta un dato. Entonces, no lo resolvemos. ¿Ya? Porque no tenemos altura, no hay forma. Nos pasamos al problema nuevo. Calcula el área de la superficie lateral del prisma recto. Área de superficie lateral. Acuérdate, comenzamos a hacer memoria. Área de superficie lateral era perímetro de la base por la altura. ¿No es cierto? Entonces, tú agarras esa fórmula. Perímetro de base por altura. Entonces, área de la SL, de la superficie lateral, es perímetro de la base por la altura. Listo. ¿Y a qué es igual eso? A ver. El área de la superficie lateral, de la SL, es perímetro de la base. Tú ya sabes que el, si la base tiene cuatro lados, tienes que sumar todos sus lados. Y tienes cuatro, más tres, siete, más cuatro, once, más tres, catorce. Ya está. Ya está. Eso es catorce el perímetro de la base. Por la altura. ¿Cuál es la altura? Nueve. Ojo, que estás hallando área. Y el resultado tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, tú tienes acá que el área de la superficie lateral, lateral, es igual al resultado de multiplicar catorce por nueve. Nueve por cuatro, treinta y seis. Llevamos tres. Nueve por una, nueve. Y tres, dos. Ciento veintiséis. ¿Qué cosa? Metros, porque está expresado todo en metros. Cuadrado. Ya está. Listo, profe. Listo, 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 listo. Ya está. Toca. Y nos vamos al problema diez. Y te dicen, calcula el área de la superficie lateral también de ese pie. Ya tú, pues, otra vez, campeón eres. Y dices, ah, ya, esto está. Esto está fácil. Área de la superficie lateral. Área de la superficie lateral es perímetro de la base por la altura. ¿Está? El área de la superficie lateral es igual a qué? Ah, ya, a ver, perímetro de base por altura. El perímetro de la base. ¿Dónde está la base? Acá, un triángulo. Pero tengo este lado nada más. Pero tienes que los tres lados tienen un punto verde. ¿Esto qué quiere decir? Que los tres lados son iguales. Entonces, este también es seis. Este también es seis. ¿Por qué? Porque el dibujo dice eso. Este es un punto, este es un punto, y este es un punto. Los tres son iguales. Si uno mide seis, todos miden seis. ¿Cuál es el perímetro? Seis más seis, más seis. Seis más seis, más seis, dieciocho. Por la altura que es doce. Área de la superficie lateral. Es igual a, a ver, dieciocho por dos. Si nosotros multiplicamos dieciocho por diez, nos dará ciento ochenta. Separamos ese ciento ochenta un momento. Y luego multiplicamos dieciocho por dos. Y dieciocho por dos es treinta y seis. Luego tenemos ciento ochenta y treinta y seis. ¿Cuánto es ciento ochenta más treinta y seis? Doscientos dieciséis. Doscientos dieciséis que U. Al cuadrado. Se movió. Ya está. Listo. Sí, profe. Ok, vamos a mandar esta imagen porque ya saben que estos problemas que siguen hasta el veintidós quedan como tarea, ¿ya? Y todos son. Profesor, espérense, todavía no terminé de copiarlo. Ya, ya, está bien, está bien, hijita, está bien, no te espérate. Déjame ver qué cosa voy mandando mientras tú vas copiando, ¿ya? Siete, ya, listo. Ahí lo dejo. Voy. Listo, profesor. Bien. Yo te metí a lo copiado, profesor. ¿Estás copiando? No, ya lo copié. Ahí, ahí, ahí. No se olviden enviar sus fotitos para el concurso. Y también no se olviden de enviar el sábado su video y foto de su talento. Y el domingo, su video, mi foto de su mascota o con su mascota, ¿ya? O, o mascota. Si tienen un zoológico en la casa, no hay problema. Mandan sus fotos de todo el zoológico. Profe, yo no podré hacer la foto con la mascota porque no tengo ni... Ah, ya, no, pues si no tienes mascota ni hablar, ¿no? No hay problema. Ah. Tú tienes dos, ¿ya ves? Yo tengo mascota, pero las he encargado en el parque de la leyenda. Tengo que ir a sacar mi cóndor y mi león. Ahí guardamos. Vamos a... Parece que, este, mi Jenny tiene problemas con su internet, chicos. Ella está comunicándose con la central. Por eso no ha habido clases hoy día, ya con ella. Este... ¿Es un lenguaje? No ha podido comunicarle. Ella me ha mencionado que si en algún momento se logra reestravecer la conexión, se va a poner en contacto con ustedes, ¿ya? Vamos a mandar esto. Y... Ahí está mi perrito, se llama Roxy. Ahí está, ve. Roxy, ¿ves? No, mi nombre es Firulay. Ay, ay, ay. Vamos a ver la pantalla, por favor, a la pizarra. Vamos a ver a la cámara para tomar la evidencia, ¿ya? A ver, Alicé. Ahí tenemos a un ratón. Su mascota es un ratón. Su mascota es un perro. Su mascota es un conejo de Alicé, que lo tiene comiendo zanahoria por ahí seguro. No lo ha traído. Y ahí viene otro perrito. Ya. Uno. Tu cabecita, tu cabecita, Alicé. No te veo. Un poquito más arriba. Un poquito más. Ahí, ahí. Uno, dos. Tres. Ya está, chicos. Listo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Me envían sus evidencias. Chau, chau, chau.